Horóscopo Capricornio, hoy vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que hay para ti en la parte sentimental. ¿Cuál es ese consejo importante que te quieren dar? De antemano observo que has tenido peleas últimamente. Has tenido peleas, problemas, dificultades con ciertas personas, desavenencias. Siento que has estado como aburrido, aburrida últimamente, como si algo te pasara. Vamos a ver qué te dice el tarot. Consejo en la parte sentimental, de manera general. ¿Cuál es ese consejo? General, general, general para ti. Ahí está. Luna de miel. ¡Wow! Aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja. Hay una cita apasionada aquí, para ti esta semana. Se ven, hay pasión, hay lujuria. La luna de miel también es un espacio de distanciamiento del entorno, ¿no? Que en este caso te manda a decir, es necesario que te aísles, te quites, te vayas de ese entorno, de esa situación, ¿listo? Dice que es tiempo de darse unas vacaciones en la parte sentimental, ¿no? Vamos a ver más específicamente qué es lo que te están diciendo. Empecemos con la parte laboral. La carta del sol. Poco a poco las situaciones van a irse calmando. El sol es el final de la oscuridad, por lo tanto, es donde tienes más visión de lo que debes hacer. En tu vida, en tu vida laboral, en tu vida familiar y sentimental. El sol representa la claridad, representa el camino y la luz que debes ir siguiendo durante estas semanas. ¿Listo? En la parte sentimental que te están diciendo, veamos. Solteros, ¿cuál es la energía central, la energía fundamental? Ahí está. Energía principal, la carta del cinco de báculos. Esto habla de provocaciones. Muy probablemente, una expareja o alguien quiera provocarte, quiere hacerte sentir algo. Rabia, celos, tristeza, quiere desestabilizarte, no lo sé. Pero esto habla de provocar. También puede significar que alguien quiere provocar pasión en ti. Por eso va a aprender la chispa esta semana. Sobre todo si estás tratando con un signo del elemento fuego. ¿Listo? Solteros que no hablan ni salen con nadie. La carta del tres de báculos. Poco a poco vas saliendo de esas situaciones. Poco a poco renaces de las cenizas. Poco a poco llenas de aprendizaje. ¿No? Sales a la luz. Sales a vivir. Sales a luchar. Sales a la convivencia sentimental. La carta del tres de báculos representa más o menos tres a cuatro días para que tu mente definitivamente cambie. Por ahí te veo leyendo un libro incluso. ¿No? Los que preguntan por alguien actualmente. La carta del nueve de báculos. Hay barreras entre tú y esta persona. Ahorita mismo hay una barrera. Algo que les impide estar juntos. Una situación que de pronto se sale de las manos que impide que ustedes compartan en este momento. ¿Sí? Esa situación se va a ir cortando, se va a ir cerrando poco a poco. La carta del nueve de báculos representa corte de esa barrera para poder tener acceso a lo que quieres. Que en este caso sería esta persona. Paciencia. Quien persevera alcanza. Los que están saliendo. Ocho de copas. El ocho de copas habla de distanciamiento. Habla de una persona que no vivió algo bueno en la parte sentimental anteriormente. Por lo tanto, por momentos se va a sentir un poco afligido o se va a sentir vulnerable. Por lo tanto, se distancia. Lo ideal sería hablar con esta persona. Darse el tiempo. Tomarse el tiempo para hablar. Para compartir. Dice que el fin de semana se van a ver. Que hay un encuentro entre ustedes. Reina de espadas y dos de pentácolos donde se arreglan las cosas. Pero es importante hablar primero que todo. Parejas. La rueda de la fortuna representando cambios importantes en la relación. Ya la relación no es la misma. Está atravesando por cambios importantes. La rueda de la fortuna te alerta y te dice lo siguiente. Se acercan pruebas en la parte sentimental con tu pareja. Pruebas donde definitivamente cuando el uno esté arriba, el otro tiene que estar abajo. Y ambos tienen que apoyarse y trabajar en equipo para lograr el punto de equilibrio. Porque si no es así, alguien va a tener más ventaja que el otro y no es lo correcto. Listo. Habla de hablar como un equipo. De que tu pareja te ayude a fluir, a surgir. De que tu pareja también entregue de su parte para mantener la relación. Exes. La carta del rey del caballero de pentácolos. El caballero de pentácolos aquí me está mencionando sorpresas. Sorpresas porque el caballero de pentácolos es una expareja de muy tierras lejanas. O que viene de un lugar lejos. O alguien con quien tú te involucras hace muchos años. Viene con sorpresas hacia ti. Es decir, que viene con acercamientos. Sobre todo si esta persona fuma cigarrillos. O es una persona que trabaja como en ese campo. Sí, como de fiestas, alcohol y demás. Porque lo veo como relacionado con eso. Caballero de pentácolos. Repito. Una persona llega de sorpresa. Viene hacia ti. Viene en busca de algo. Consejo general para todos. La carta del ocho de báculos. Mensajes. Sorpresas. Repito. Mensajes. Sorpresas para ti. Hablar será la mejor opción siempre. Lecturas personales. Contáctame aquí abajo. Chao, chao.